Estamos viviendo un momento muy especial y único que nunca nos había tocado, ni nos imaginábamos que pudiera suceder, que todo el mundo estuviera involucrado en esto. O sea, nadie se escapó, ningún país. Efectivamente, Oscar, un problema mundial que ha generado muchísimos problemas en prácticamente todos los países del mundo y principalmente en los países más poderosos económicamente del mundo, empezando por China, pasando por Estados Unidos, por todos los países de Europa, por Canadá, por países muy fuertes que evidentemente los ha puesto de cabeza y que hoy mantienen sus fronteras cerradas, que tienen restricciones importantes de viaje hacia sus ciudadanos, que tienen una cuarentena profunda, que están sufriendo en materia de sistemas médicos, sistemas hospitalarios, cuando normalmente sabemos que tienen una estructura de salud importante y que normalmente sirven como ejemplo a muchos lugares. Y esto, pues evidentemente nos muestra la pauta y nos da el escenario de lo que es este coronavirus, este COVID-19, que sin duda ha puesto en jaque al mundo por su altísima morbilidad. La facilidad de contagio es enorme. No hay forma prácticamente de evitarlo, excepto cuando cortamos esa cadena de unión entre personas porque su mayor virtud es precisamente pasar de cuerpo en cuerpo. Ahí es donde vive, ahí es donde genera pues este mal que evidentemente tenemos y que hoy debemos de buscar o salir lo más rápido de él por tantos. Quiero decirte, Oscar, con mucha tristeza porque así es como lo veo, la gran cantidad de vuelos cancelados, el número de asientos que llega a más de dos millones de ellos, más de dos millones de asientos cancelados en los últimos 15 días, más de seis mil vuelos y bueno, pues optimizando recursos del aeropuerto mantiene esta operación. Evidentemente tendrá que ir cerrando algunas terminales, buscando mantener precisamente el control de sus costos para poder seguir avanzando. Pues gran parte del problema que hoy está en muchos lugares de Latinoamérica, principalmente de Europa, es precisamente eso. España e Italia tienen ese gran problema, la falta de atención de su gente para quedarse en casa, para separarse, para explicar que aunque no se ve, porque pues el virus no se ve, efectivamente ahí está, en el ambiente, que puede generar muchos problemas, que pone en riesgo a los grupos más vulnerables de la sociedad, que pone en riesgo a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, principalmente a ellos, a los grupos más vulnerables, a las personas discapacitadas, a personas que tienen problema de alguna enfermedad, como cáncer, que están en un tratamiento, a quienes tienen un proceso degenerativo, como la diabetes, la hipertensión, a todos ellos los pone en riesgo. Y eso es en lo que debemos de pensar, en las familias de todos. Es muy sencillo, pasa muy rápido, vive mucho tiempo fuera del cuerpo, apenas encuentra un pequeño espacio, se mete en él, y ahí sobrevive, y obviamente genera toda esa cantidad de problemas que desgraciadamente pueden llevarnos hasta la muerte. Lo que queremos es romper esta línea de contagios con la búsqueda de estos contactos, de estos casos positivos, de sus contactos, y de evitar salir a la calle. Hoy hay que permanecer en casa, hay que evitar ir a espacios y eventos públicos, hay que evitar aglomeraciones, aglomeraciones, hay que mantener esa famosa sana distancia, de más de un metro, metro y medio, entre persona y persona, que importante es, yo entiendo que no se ve, no se nota, hasta que lo tienes. Y por eso es muy importante el evitarlo. Ojalá todos mantengan e incrementen estas medidas de higiene, de lavarse las manos continuamente, con agua y jabón, usar gel antibacterial, el no tocarse la cara con las manos, el que no nos saludemos de mano, ni de abrazo, ni de beso, que limpiemos la superficie, donde ponemos los brazos, las manos, ya sea cuando comemos, donde trabajamos, donde platicamos, hay que hacerlo, hay que hacerlo continuamente, de verdad que no es un juego, es muy importante para toda la sociedad. Yo pedí a los empresarios, a los empleadores que nos ayuden, que nos apoyen, a que la planta productiva se mantenga con un ingreso, y bueno, por eso he pedido a todos los empresarios, a los representantes de las cámaras empresariales, que nos ayuden en esa situación. Más de mil empresas se han unido a esta solidaridad con Quintana Roo, y yo lo he dicho, estas empresas, Quintana Roo les ha dado mucho a lo largo de estos años, les ha permitido crecer, tener tasas de retorno de inversión, en muy corto plazo. a quienes no lo hagan, pues, están en su derecho de no hacerlo, estarán velando solamente por sus propios costos, por sus propios intereses, tal vez una disminución de sus utilidades, dejarán a mucha gente sin trabajo, y eso me parece que no es lo adecuado, que no es lo apto, y por supuesto que estamos generando todo un plan para la defensa del trabajo, y por supuesto también, cuando así sea requerido, el gobierno del estado tampoco tendrá esa cercanía o trabajo en conjunto que estamos teniendo con quienes sí han sido solidarios con Quintana Roo y con sus trabajadores. Hablaban también de un plan de despensas de apoyo para la gente. En los próximos días estaremos anunciando ya la forma en la que va a operar este plan. La idea es llegar a todos casa por casa. Estamos trabajando en conjunto con los municipios, con cada uno de los ayuntamientos. Todos están entrando. Aquí no hubo ni colores ni otros temas. Todos han aceptado, han entrado de manera directa. Están colaborando con nosotros para hacerlo y nos da mucho gusto que en este proceso de planeación se participe de esta forma. Estimo que el lunes 6 de abril estaremos, podremos estar dando inicio a este proceso alimentario. Y la idea, Oscar, es llegar, como te decía, casa por casa, ir primero con quienes más lo necesitan, con quienes han sido despedidos, con quienes hoy tienen un problema serio en materia de ingresos. Y, por supuesto, avanzar, avanzar todo lo que sea posible para llegar a la gran mayoría de los quintanarroenses, quienes realmente lo necesitan y lo requieran. Vamos a estar anunciando el plan, cómo va a funcionar, cuándo y cómo se va a dar. Algunos teléfonos en los que se podrá aclarar dudas cuando tú creas que ya pasó el tiempo y no ha llegado a tu casa lo que estás esperando en materia de alimentos. Entonces podremos darte más datos. En fin, todo este proceso que es en serio muy complicado porque a diferencia de lo que pasa en un fenómeno meteorológico, un huracán, pues aquí no puedes poner comerores comunitarios, no puedes poner espacios para que la gente venga a buscarlo, sino que tienes que llevarlo. Además, tienes que cuidar mucho a la gente que también va a estar haciendo esto, entregándolo de casa en casa. Entonces, es todo un proceso bien complicado, pero que queremos que todos nos ayuden, sabemos de las necesidades que hay para eso y por supuesto que lo vamos a llevar a cabo. Vaya que sí es complicado la cuestión de la repartición, pero qué bueno porque eso va a ayudar a muchísima gente y realmente va a llegar a los más necesitados. Y también en la cuestión de seguridad, este gobernador, la cuestión de las 1.600 y pico camas y el sistema cómo está trabajando. Vemos a Capella muy activo, cubriendo con toda la policía y toda la gente. Ahí debemos de entrar todos. Sí, efectivamente, Oscar. Hemos implementado algunos planes, algunos programas y proyectos en materia de seguridad que buscan encontrar posibles delitos como saqueos, robos, que se llevan a cabo en forma cibernética. Estamos trabajando muy a fondo en esta situación. Hemos encontrado más de 125 perfiles de Facebook y de otras redes que invitan a llevar a cabo estos actos de delincuencia que no deben de pasar en nuestro Estado. Hemos, además, incrementado la presencia en las diferentes calles de cada una de nuestras ciudades. Estamos en coordinación con todas las dependencias que prestan seguridad, que ofrecen seguridad en el Estado para cuidar con mucha más gente los diferentes centros comerciales, supermercados, tiendas de conveniencia, precisamente para cuidar mucho que esto se dé. Y, por supuesto, una mayor cantidad de rodines, de patrullas y de trabajo mucho más cercano a nuestras colonias, a nuestra gente, precisamente buscando apoyar y ayudar en una situación que es complicada y que se vuelve fértil también para los delincuentes. Esperemos que no sea así. Esperemos que todos le entren, que sean capaces todos los quintanarroenses de unirse, porque unidos ni los temas de este tipo nos vencen. Así que vamos a seguir adelante con esas condiciones de seguridad para Quintana Roo. ¿Habrá un momento en donde el toque de queda se tenga que implantar, gobernador? Mira, Oscar, ojalá fueran distintas formas y distintos momentos, pero entiendo que ante situaciones complicadas como se viven en algunos lugares del país, pues posiblemente se tomen algunas medidas que vayan relacionadas con una condición similar a la de un toque de queda. Queremos que la gente vaya a sus casas por invitación, por exhorto, que haya comprensión a esta situación, que haya conciencia y responsabilidad ante ello. Ojalá no tengamos que llegar a más cuando la enfermedad y el virus empiecen a crecer en su fase 2, fase 3, como ya en algunos lugares del país ha iniciado. A veces tienen que tomarse medidas mucho más estrictas, mucho más fuertes, que buscan precisamente que se cumplan con estas condiciones precisamente para evitar el contagio de unas personas con otras. Aparte, siendo el antídoto lavado de manos, simplemente, yo creo que, por Dios, y quedarnos en casa, yo creo que es momento de esa, solidarios con ciudadanos y de ciudadanos con autoridad. Aquí estamos todos en el mismo boleto y me uno a la felicitación que le hacías a todo el cuerpo médico, enfermeras, a la misma seguridad pública, por la chamba que ellos tienen que hacer y ellos no pueden parar. Ellos están en primera línea, son base de este programa, son quienes van seguramente a cuidar y atender a quienes más lo necesiten. El personal de salud en cada uno de los hospitales, hay que cuidarlos mucho, sabemos de los riesgos que corren, pero también el motivarlos, el animarlos a dar su mejor condición, sus mejores acciones, su máximo profesionalismo, su ética, basada, por supuesto, en su vocación, en su capacidad, que es mucha, y que estoy seguro lo sacarán adelante de manera muy eficiente, lo son, y lo van a hacer seguramente más. Y bueno, y el personal de la policía que está en la calle, que trabaja en detener a quienes no coinciden con nosotros en materia de buscar paz y tranquilidad, quienes tienen también que cuidar a quienes más lo necesitan, quienes tienen que auxiliar a quien se sienta enfermo, quienes tienen que vigilar cada calle, cada casa, en fin, para ellos mi reconocimiento, mi agradecimiento por su esfuerzo, su trabajo, al personal de protección civil, que no solamente está en los temas de COVID-19, también apagando incendios, en serio, no estamos hablando de apagar incendios como problemas, sino incendios reales y de atender otras causas, otras cosas que están hoy ocurriendo en el Estado y que son fundamentales y básicas, y a toda la gente que trabaja atendiendo de manera directa a la comunidad, que son muchos y que van a seguir, por supuesto, haciéndolo, yo los acompaño, en lo más que pueda, atendiendo, por supuesto, todas las medidas que debemos de tener para buscar evitar este contagio, pero, por supuesto, también trabajando en conjunto y hombro a hombro con ellos para lograr los mejores resultados para quitar la ropa. Quedamos en casa, quédense en casa es el mensaje, y si nos quedamos en casa, juntos saldremos adelante. Así es, quedémonos en casa, esa es la forma de romper la línea de contagio, incrementemos las medidas de higiene, son muy importantes, y estoy seguro que con eso estaremos poniendo la parte que nos corresponde para salir adelante de ese evento tan dramático que es el coronavirus COVID-19. Y también, en la medida en la que lo hagamos bien y más rápido, también estaremos listos mucho más rápido para levantarnos económicamente, para que de nuevo se abran nuestros hoteles, para que de nuevo se abran nuestros negocios, para que de nuevo haya creación de empleo, y para que de nuevo todos podamos vivir mejor. Así que, esa es la clave, vale la pena hacerlo, hay que concientizar a todos, hay que decirle a los vecinos, hay que decirle a los amigos, hay que informarlo, hay que difundirlo, porque de eso depende el éxito o el fracaso de estas acciones. Cuídese mucho, gobernador. Igualmente, Oscar, cuídense todos, un abrazo para todos, aunque sea virtual, no hay que dárselo, pero hay que mandárselo con mucho gusto. Siempre te digo, somos los mejores anfitriones por nuestra sonrisa, nuestros abrazos y nuestros besos. Ahorita es parte de lo que tenemos que vivir, no saludarnos de abrazo, no saludarnos, no darnos besos e implementar la higiene como decías anteriormente. Así es que, que todo tu equipo haga lo mismo, señor gobernador. Hagámoslo, cuida a sus familias.